Bueno, amigos, familias, señores, mandaron mucha energía, fuerza y felicitaron estas fiestas extrañables, con mucha alegría, mucha salud para todos. Y nada, que muchísimas gracias por seguirme en todas las redes sociales, ya estamos en todas las redes, en todos los medios, en todas las plataformas. El que se le haya olvidado, darle a un like, que le dé, que se suscriba, y que estamos haciendo un nuevo trabajo que se titula 24 quilates, oro de ley, señores, 24 temazos. Ole mi frangüeno, vamos allá. Ole, 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 ole ¡Feliz fiesta, señores! ¡Feliz año también!